como le dice gordita acto tiene su consecuencia qué les parece si nos vamos a las repercusiones de las nominaciones va no creo que yo estaba por mí ya no me voy voy a ir a la final contigo algún día te lo explicaré cuando yo cuando dijo los tres dije los tres estamos nominados no sea esto nominada ya como que ves que te dije como que ya quiero ya es hora de sacar a otros que mire la fuerza con uno de nosotros quiero sentir como el power de mi gente como que quiero ver qué pasa como si quiero ver si están activos se me olvidaron de mí en un mes porque también no estoy en mis redes la bronca se quiere ir pero que la bronca lo haga sola que no le diga a nadie pero estamos pensando rome y yo si gana la salvación salvar a bronca va a sacar a ellos nominaron a dos entiendes los huevos cambiaron el y yo creo que así va a seguir siendo una semana entonces hay que ser tres o dos no no tres la bronca lo va a hacer por su cuenta sola y va a simular y y entonces ya entendí que no porque ellos se enteran de eso la pueden salvar a ella pedirle al público que saquen a Bebechita. Ah, bueno, eso es muy rirroso, ¿no? ¿Por qué? Se va a Roby, yo creo. Wow, Bebechita y Roby. En eso estuvo como que no entendí la estrategia. ¿Quién sacaron a Roby? ¿O qué? No entendí mucho la verdad. ¿No será que ella vota por quien ella quiere? No, no creo. ¿No? No. ¿Aleska? ¿Qué se le fue? La plática ya se dijeron. Sí, total. Es que tú dices que me ibas a apoyar aquí, y yo digo, pues, ya era acá y no se equivocaron. Claro, se equivocaron. Sí se equivocaron. Primera vez que están tres de allá y dos de nosotras. Y somos las chicas. Primera vez. Eso sí. Eso sí, me da felicidad. Es la primera vez que... O sea, Alfredo votó por Maripili y no salió. Y la Maripili la estaba sudando fría también, ¿eh? Pensó que ella iba. Sí, ella pensaba. Y estaba su puerta. Bebecitos, bebecitos. Sí, no, no se confunde, Gusti. Está bien, la próxima. Sí. Voy a hacer un análisis, porque Cuarto fue agua, ya está despertando. Intentaron como que empezar a tener una estrategia, disimular, e intentar de que salven a la bronca para no sé qué. Pero vuelvo y digo, Cuarto tierra como que va un paso más adelante. Así es. Pero la melaza también menciona, oigan, no hay que decirlo, porque si no la van a querer salvar, nada perdido. No, pero no, siento que antes la melaza quiere como que la salvan a ella, por votaciones, pero ellos lo que van a hacer o el plan macabro es que la salven ahorita en la salvación. Eso, vamos a saber el domingo. Yo creo que ya está como pareja la cosa. ¿Y crees que si la salven se le quite ese síndrome de querer irse? Es que ella no se quiere ir. ¿Verdad que no? Yo siento que es para probar también a su gente. Es para, no, y. O sea, su gente, sus habitantes, sus compañeros. Son arranques y son, ojo, yo también me atrevo a pensar, o sea, porque yo ya no confío en nadie, en absolutamente nadie, en los famosos. Lo que puede pasar también es la bronca, decir, no, sí, me quiero ir. Y que en su cabeza, y diga, si yo digo esto, Cuarto tierra me va a salvar para que se vaya otro de mi equipo, y al final del día la bronca se queda en la calle. Entonces, es un juego individual, pero... Se queda en la bronca, ¿no? Ahí se las dejo. Yo se las dejo para que ustedes la mediten, pero me parece que hay un poquitico de lógica por parte de la bronca. Yo digo eso, me salva o el público de Lupillo, o de Cuarto tierra, o me salva Lupillo y coroné yo. Ay, Dios mío. Me parece muy buena suerte. Y le damos más fuerza a las predicciones de la adivinaza. Porque si salvan a bronca, pues prácticamente serían una de las dos personas. Se inclina la balanza. O tierra, ¿verdad? No está nada seguro. Miren. Miren.